Buenos días, quiero que noten que a ustedes les hemos entregado seis, yo creo, seis documentos, algo así, seis, siete, no me recuerdo. Primeramente, déjenme revisarlos con ustedes. Tiene el bosquejo del libro de Neemías. Se le damos la bienvenida a la clase aquí del Antiguo Testamento, la introducción del Antiguo Testamento. Y lo que tiene primeramente es el bosquejo del libro de Neemías. Luego, el segundo documento debe ser el libro de Neemías, un resumen del libro de Neemías. Luego, el tercer documento es qué es lo que podemos aprender de la vida de Neemías. Aquí es donde te ayuda a aplicarlo. El objetivo siempre es llegar a aplicar, pero no aplicar antes de entender el trasfondo. Ahí es donde cometemos el error, es como poner el coche enfrente del caballo. Aquí tú tienes esto, y luego el cuarto documento debes tener es el bosquejo del libro de Esther. Y aquí de Esther, y luego tienes el libro de Esther, un resumen del libro de Esther. Y luego tienes qué podemos aprender de la vida de Esther. ¿Lo puede ver? Una vez más, yo repito, el problema es que como no sabemos cómo acercarnos al Antiguo Testamento, básicamente lo evitamos. Y luego, la última parte es la Biblia en orden cronológico. Es ahí donde vamos a comenzar esta mañana, ¿no? La Biblia en orden cronológico, ¿ok? Es ahí donde yo quiero comenzar con ustedes. Si yo tenga la bondad, por favor, de abrir sus Biblias. Y le quiero mostrar unas cosas aquí. Ahora, en nuestra Biblia, en la primera parte, que casi nadie le gusta usar, yo no sé por qué le dan la vergüenza, yo creo. Nunca has sentado en un culto, tú estás, y el pastor menciona, Esther, capítulo 4, y la gente está. ¿Tú sabes por qué existe el contenido? Es para evitar cinco minutos buscando, ¿no? Y la gente, por vergüenza, no quiere... Mira, para eso se usa. Para eso, el contenido, ¿no? Pero note bien conmigo, por favor, que el contenido, quiero que tú lo veas en tu Biblia, por favor. Porque ahora, lo que quiero hacer, y le había hablado la semana pasada, quiero entrar, ¿ves? En cómo acercarnos a la Biblia en una forma cronológica. Y lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el Antiguo Testamento y vamos a concluir con el Nuevo Testamento, ¿no? Y es aquí, la primera vez que tú lo haces es un poco de shock. Porque estamos acostumbrados a leer la Biblia conforme el contenido. Porque es la única forma en que nos enseñaron, ¿no? Ahora, en el seminario, y los profesores nunca lo leen así. Lo leen en la forma en que te lo voy a mostrar, ¿no? Yo quiero que tú veas en la pizarra conmigo brevemente. Quiero que tú veas dónde vamos a comenzar. En el Antiguo Testamento, comenzamos con Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Qué es qué? El Nuevo Testamento, como lo tenemos en nuestras Biblias modernas, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Porque comienza antes de la creación. Y luego terminamos con Malekías, capítulo 1 hasta el 4, que son las palabras del Señor por Malekías, que es la maldición. Donde Dios termina maldiciendo a Israel. Y Malekías le regaló tres oportunidades para enderecharse. Y el pueblo tercos dijeron que no. Y Dios por fin los condena. Y luego entramos en los 400 años de silencio donde Dios dejó de hablar. Hasta que llegamos que el profeta Zacarías ve el niño, Jesús, que nació. Y dijo, hoy he visto. Y Dios comienza a hablar de nuevo. O sea, así es donde comienza el Antiguo Testamento. Luego el Nuevo Testamento comienza con Lucas. Con San Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Ahí es donde oficialmente comienza el Nuevo Testamento. Y luego concluye con la revelación de Juan el Apóstol en la isla de Patmos. Este es el orden. Ahora, yo veo sus rostros y están ahí. Y te va a acostar al principio. Alguien que va a exponer la palabra bien y bien hecha. Típicamente, cuando tú le hablas al fondo, tú descubres que ellos leen, estudian la palabra cronológicamente. Es por la razón por la que ellos pueden rellenar esos gran huecos con información del trasfondo. Esto estaba pasando así, 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 así. Cuando llegamos a este versículo y la gente está buscando. No, está eso. ¿Entienden? Y por esa razón, los buenos maestros así lo leen, así lo estudian. Se lo quiero mostrar, por favor. Abren sus documentos aquí. La Biblia en orden cronológico al Antiguo Testamento. Y lo que quiero hacerles a propósito, literalmente listarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero que algo se ha transformado acá arriba. Quiero que lo vea conmigo. Comenzamos con Juan, capítulo 1. En el versículo 1, versículo 5, antes de la creación. Así comienza el Antiguo Testamento en el orden, cómo suceden históricamente los eventos. Luego entramos en Génesis, capítulo 1, hablando de la creación. Luego entramos en Génesis, capítulo 2, en el Jardín de Redén. Luego entramos en Génesis, capítulo 3, la caída del hombre. Luego, capítulo 4, de Génesis, con Caín y Abel. Y luego, Génesis, capítulo 5, los descendientes de Adán hasta Noé. Y luego, aquí entramos en una sección grande de Génesis, capítulo 6, hasta capítulo 10, que es hablar del diluvio. Y aquí hay el paro. Luego entramos en el libro de Job. Es cuando entra el libro de Job. ¿Me comprende? Todo el libro de Job, capítulo 1, hasta 42, que es la historia de Job. Luego, de ahí, regresamos a Génesis, capítulo 11. La torre de Babel. Y luego entramos en Génesis, capítulo 12. Dios envía a Abraham a Egipto. Luego entramos en Génesis, capítulo 13. La separación de Abraham y Lot. Y luego, Génesis, capítulo 14, no, hasta el capítulo 50, esta sección, los descendientes de Abraham. Ahora es en la mayor parte de su tiempo en Génesis, de capítulo 14 hasta capítulo 50. Luego de aquí, entramos en Éxodo, capítulo 1, 2 y 3, hablando de Israel en Egipto. Y luego, una tremenda sección, Éxodo, capítulo 4, hasta 40, las 10 plagas de Egipto. Luego, entramos en el libro de Levítico, capítulo 1, hasta capítulo 23. La ley es para los sacrificios y ofrendas. Y luego, el libro de Números, capítulo 1, 36. Los censos y tribus y deberes. Y casi nadie toca ese libro. Números, eh. Bueno, quizás Belisario como contador, pero lo demás no le importa, ¿me entiendes? Pero la cosa es que ellos pierden una riqueza en ese libro. Y luego, entramos en Salmo 90. ¿Te recuerdas que habíamos invertido, no me recuerdo, seis, siete semanas en la Escuela Dominical solamente en Salmo 90, no? Y luego, porque este es el Salmo de Moisés. El único Salmo que escribió Moisés fue Salmo 90, no? Y luego, entramos en el Deuteronomio, capítulo 1, hasta el 34, que es un resumen de Moisés y la historia de Israel. Luego, Josué, capítulo 1, hasta el 24. Josué lidera Israel a Canaán. Y luego, el libro de Jueces, capítulo 1, hasta el 21. La relación de Israel con Canaán. Y luego, el libro de Ru, 1 al 4, ¿no? La historia de Noemir, Ru y Boz. Y luego, primera Samuel, capítulo 1, hasta el 20, ¿no? Hablando de Samuel, Saúl y David. Y luego, entramos en Salmo 59. El Salmo es de la liberación de David. Ahora, en paréntesis aquí. Cuando tú estás estudiando los Salmos, tú vas a descubrir que mucha gente lo convierte solamente en un devocional, porque no saben cómo relacionarlo con lo demás. Los Salmos son cinco libros. Y cada libro representa, la primera sección del Salmo representa el libro de Génesis. La segunda es el libro de Éxodo. La tercera es el libro de Levítico. La cuarta es el libro de Números. Y la quinta es el libro de Autonomio. Y cuando tú comienzas a leer esos capítulos, ahora tú entiendes lo que estás hablando. Ahora, entramos en Salmo 59. Luego, regresamos a 1 Samuel, capítulo 21. David, Inov y Gad. Y luego, regresamos al Salmo 52. Salmo de David, cuando huye de Saúl. Luego, Salmo 34. Salmo de David, ante Ahimelec. Y luego, Salmo 56. Salmo de David, en Gad. Luego, saltamos a, regresamos a 1 Samuel, capítulo 22. Saúl mata a los azotes de Nob. Y luego, regresamos a los Salmos 57. Salmo de David, en la cueva. Luego, vamos a Salmo 142. Este es el orden cronológico de los acontecimientos históricos. Y luego, donde está en Salmo 142, el Salmo de David, en la cueva. Luego, regresamos a 1 Samuel, capítulo 23. David, huye de Saúl. Luego, regresamos a los Salmos 54. Hablando de David en Keila. Y luego, 1 Samuel, capítulo 24, hasta 31. Es el enfrentamiento entre David y Saúl. Luego, de ahí, vamos a, según Samuel, capítulo 1, hasta el 4, los hijos de David. Ahora, si, teniendo algo así en tus manos. Y yo me estaba de risa ahí, porque Ángel me estaba diciendo que le entregué a Nebaca. Se le entregó ahí los documentos. Y él dijo, wow, tanto papel. Hoy día no usamos papel. Bueno, yo lo siento, pero yo no vengo de esta, yo no soy de esta época, ¿no? Ni siquiera escriben. ¿Qué es lo que me dijiste, cierto? No. Ni siquiera escriben con pluma, ¿no? Yo ni entiendo eso. No, no, está bien. Yo estoy contento que no vengo de esta época. Este, ni pueden, ni pueden firmar su nombre. Pueden X. Y es nada más, ¿no? En primera, y luego entramos en primera crónica, los 10, primeros 10 capítulos. Este es el orden de leerlo, estudiarlo. Y es el desafío que le quiero hacer a ustedes, de leerlo. Y luego ahí tenemos las genealogías de los israelitas. Y luego vamos a segunda, Samuel, capítulo 5. David asciende al trono de Israel. Luego regresamos a primera crónica, capítulo 11 hasta capítulo 15. David asciende al trono de Israel. Luego vamos a segundo, Samuel, capítulos 6, 7 y 8. Al retorno del arca de Jerusalén. Luego vamos a Salmo 60, ¿no? El Salmo de Victoria de David. Luego vamos a Salmos 15. Salmo de David en Sion. Luego vamos a Salmo 24. Salmo de David para dar gloria a Dios. Y luego vamos a primera crónica, capítulo 16, la festival de sacrificio. Luego regresamos a Salmo 96. Y 105 y 106, los Salmos de Alabanza. Y luego vamos a primera crónica, capítulo 17 y 18. Hablando de David, propone construir un templo. Luego saltamos a segunda, Samuel, capítulo 9, capítulo 10. David, ¿no? Y mi fovecet. Y luego primera crónica, capítulo 19 y 20. David derrota a Amón y a Aram. Luego vamos a segunda, Samuel, capítulo 11, versículo 12. David y Bezabé. Y ahora ve la lógica. Ahora Salmo 51. Ahora ve la lógica. Salmo de arrepentimiento de David. Y luego vamos a segunda, Samuel, capítulo 13 y capítulo 14. Es Amón y Tamar. Luego primera crónica, capítulo 21 hasta 27. Donde David convoca a su censo. Un censo, ¿no? Y luego segunda, Samuel, capítulo 15 y 16. La conspiración de Absalón, su hijo, ¿te recuerda? Y luego regresamos a Salmo 63. Salmo de David sobre la sed de Dios. Y luego vamos a segunda, Samuel, capítulo 17. La vertencia de Uzay que salva a David. Y luego Salmo 41, Salmo 55, que son los Salmos de liberación de David. Y luego vamos a segunda, Samuel, capítulo 18 hasta capítulo 23. Absalón muere a las manos de Joab. Luego regresamos a Salmo 108. Salmo de constancia de David. Ahora, lo que tú estás notando aquí ahora es esto. Que los Salmos no son un libro de devocionar. Por así lo convertimos. Y la mayoría de la gente que tú le hablas y le dices, y me encantan los Salmos. Ok. Está bonito. Pero ¿de qué está hablando? No, pero me encanta. Sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el punto referencia? Y lo convierte en un devocional, pero no hay nada que ellos lo pueden aplicar. Porque los Salmos es la aplicación de algo que sucedió. ¿Pero qué sucedió? Entonces, de ahí vamos a segunda, Samuel, capítulo 24, donde David cuenta a los luchadores. Y luego vamos a primera, crónicas, perdón, capítulo 28, 29. Luego vamos a primera, reyes, capítulo 1 y 2. Los últimos días de David. Luego regresamos a Salmo 37. Salmo de salvación de David. Perdón. Y luego vamos a Salmo 72. Salmo, ¿no? Salmo para Salamón. Luego regresamos a una crónicas, capítulo 1, donde Salomón pide sabiduría. Y inmediatamente vamos a primera, reyes, capítulo 3. Que Salomón pide sabiduría, ¿no? Y luego estamos a 45. El Salmo de Correa. Y luego vamos a primera, reyes, capítulo 4, 5, 6, 7, 8 y 9, donde está hablando de la sabiduría de Salamón. Luego vamos a segunda crónicas, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde vamos a, ahí, a la, donde Salamón prepara la construcción del templo y el palacio. Y luego regresamos a Salmo 135, 136. Y luego vamos a una crónicas, capítulo 8, la construcción de Salamón. Luego regresamos a los Salmos otra vez. 127, Salmo de bendición de Salamón. Luego, ahí hay un paréntesis y entramos en todos los libros de Proverbios. Capítulo 1 hasta 31. Y luego entramos en el libro de Cantares, de capítulo 1 hasta 8, que estos son los de Salamón. Y luego regresamos al Salmo otra vez. De 1 a 150, otra vez se tienen que revisar. Y luego de ahí vamos a primera reyes, capítulo 10, reina de Saba, visita a Salamón. Y luego de ahí vamos a una crónicas, capítulo 9, la reina de Saba, visita a Salamón. Y luego vamos a primera reyes, capítulo 11, las esposas de Salamón y la idolatría. Luego entramos en Eclesiastes, capítulo 1 hasta capítulo 12, las palabras del maestro. Y luego primera reyes, capítulo 12, capítulo 13, el reino se divide. Luego vamos a una crónicas, capítulo 10, 11 y 12. Los israelites se rebelan contra Roboam. Y luego vamos a primera reyes, capítulo 14 y capítulo 15, ¿no? Las profecías de Ajías contra Jeroboam. Luego regresamos a una crónica, capítulo 13, capítulo 14. Que la guerra civil contra Jeroboam. Y luego entramos en primera reyes, capítulo 16. La profecía de Ejú, Ejú contra Bazar. Y luego entramos en segunda crónica, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 17. Las reformas de Asa. Tú vas a ver que aquí, que estos libros, que la gente casi no toca, son importantes. Porque aquí en estos libros del Antiguo Testamento, lo que tú vas descubriendo, donde se encuentran todas las sutilezas de los sentimientos, emociones y pensamientos de la gente. Es donde yo siempre, usted siempre escucha decir, yo pienso, yo siento, yo opino. Aquí es donde se encuentran en estos libros todas esas cosas. Y luego puede entender las aplicaciones de los principios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, para mucha gente, irónicamente, resulta siendo difícil, porque requiere acción, 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 aplicación, aplicación, aplicación. Pero acción y aplicación de qué? Tú le dices, la Biblia dice, no, hasta causa. Sí entiendo, pero por qué? Porque no han entendido el Antiguo Testamento y todas las sutilezas de las mentiras que uno mismo se puede convencer. Tú sabes que si tú repites una mentira suficiente, tú la vas creyendo, ¿no? Es como el noticiero. Si el noticiero sigue diciendo la misma cosa, la misma cosa, se convierte en una leyenda, ¿no? Una verdad cultural. Bueno, esto es lo que sucede. Esta es la importancia del Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros llegamos a, según las crónicas, capítulo 3 y 14, es la guerra civil contra Jeroboam. Primera Reyes, luego vamos a Primera Reyes 16, la profecía de Jehu contra Baazar. Y luego, según la crónica, capítulo 15, 16, 17, la reforma de Asa. Luego entramos en Primera Reyes, capítulo 17, hasta el 22, donde el hija ora por la sequía. Y luego entramos en el libro de Abdias, ¿no? Capítulo 1, la visión de Abdias. Luego regresamos, según las crónicas, capítulo 18, 21, Josafat, Amén, alía con Hakam. Y luego, según las Reyes, capítulo 1, hasta capítulo 11, la historia de Eliseo. Luego regresamos a segunda crónica, capítulo 22, 23 y 24, Ocasías triunfa sobre Joram en Judá. Y luego vamos a segunda crónica, capítulo 23, Joa y Ada, Haz el rey de Joás. Y luego segunda Reyes, capítulo 12, el reinado de Joás. Y luego entramos en el libro de Joel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la palabra de la señora Joel. Y luego regresamos a segunda Reyes, capítulo 13, capítulo 14. En esta lista de la página 3 empieza, como dice, en el orden de cronofía de Salmos 1 al 150, autores desconocidos. Aquí abarca desde el 1 hasta el 150, y nosotros, en otros momentos, están Salmos insertados. Exacto. ¿Por qué te pones Salmo 1 al 150? Ok, porque ahora, cuando tú lo revisas completamente, ahora tú ves el cuadro completo. El cuadro completo para continuar con los otros libros del Antiguo Testamento. Esa es la razón. Esa es la razón. Para ver el cuadro otra vez completo, como un bosquejo. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque al final, esta página está insertado en Salmo 46 al 48. Página 3. Ya no hay más, prácticamente, de Salmos. Ya no hay hasta que se termina el Antiguo Testamento. Solamente insertan esos tres Salmos. Salmos 46 al 48. Pero está bien. Es como para verlo de manera panorámica todo. Exacto. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Me recuerdo la primera vez. Esto no me tiene sentido, pero lo tuve que leer. Yo, ahora entiendo. Es como cualquier otra cosa. La primera vez no te entra. Más bien, este orden los veo en sus rostros. Pero ese es el orden histórico de los eventos. Los libros lo organizaron por tema. Los libros de los leyes, el libro de los leyes, el Pentetabuco, los primeros cinco libros. Y por eso es que a veces, cuando hablamos en el arte, ¿no? A veces se compone una canción, pero esa composición tiene circunstancias que rodean a veces a la composición de una canción. El Salmo está en un marco histórico. Histórico, de hecho, es que ocurrió. Correcto. Ya. La Biblia, como en cualquier otra carrera o profesión, hay una arte y una esencia en la Biblia. Alguien que expone bien la palabra del Señor va desarrollando las habilidades del arte porque conoce el trasfondo. El trasfondo, ¿no? Y por eso muchas veces, cuando alguien está exponiendo la palabra y comparte un montón de cosas de los fundamentos de lo que estaba pasando en ese tiempo, y la gente está buscando, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y se pierden, dicen que creen que lo están inventando. No, no, no. Aquí está, aquí está, y aquí está, y aquí está. Porque tú y yo, cuando relatamos una historia, ¿no es cierto que hay una narrativa? ¿No? Y la presentamos en una lógica, en un orden que la gente lo puede entender, ¿me entienden? Usted no va a dar simplemente datos, porque uno se queda ahí, ¿ok? ¿Qué me dijiste? Bueno, es igual en leer, en leer la Biblia. Y este, lamentablemente, yo no sé por qué, honestamente, porque la mayoría de los pastores no le enseñamos a la gente cómo acercarse a la Biblia. No, no, no entiendo por qué no lo hacemos. Aunque muchos saben que lo deben de hacer, pero no lo hacen. Yo no entiendo por qué, por qué no lo hacen. Y dejan a la gente confusos. Y la Biblia se le debe enseñar a la gente cómo acercarse. Por esa razón, por años yo he hecho bosquejos, para enseñar a la gente, oh, ahora sé cómo, ahora yo sé cómo acercarme. Porque la tendencia es que tú abres la Biblia, ¿no? Y comencé con la primera página, y tú estás leyendo y asumiendo, ¿no? Que todo está relatado en un orden cronológico. Y no está. Y no está. Y uno dice, yo estoy leyendo y no entiendo nada. Y para mí, eso es criminal, que no tomamos el tiempo. Porque tú sabes lo que pasa muchas veces en la iglesia. Dice, yo siento la necesidad que yo tengo que predicar. Ok, chévere, predique. Pero, ¿no es mejor tomar unos par de domingos y enseñar a su gente cómo leer la Biblia? Pero, como si eso es criminal. No enseñales. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero, porque tenemos nuestras mañitas también. Tenemos nuestro propio programa. Tengo que cumplir esto y esto y esto. Pero, ok, tú lo cumpliste, pero tu pueblo no lo entendió. Entonces, ¿de qué te sirve que cumpliste un programa? Pero hay una esencia y hay un arte. Aquí es donde entra el arte. Y tú, ah, ahora entiendo lo que está hablando. Y cuando la gente, mira, cuando tú logras llegar a una iglesia que puede acercarse a la palabra cronológicamente, es fácil predicarle. Es fácil enseñarles. ¿Entiendes? Muy, muy, muy fácil. Pero, como nunca tomamos el tiempo. Otra vez, no entiendo por qué. No lo entiendo por qué. Instruye a tu gente en la palabra. Pero, el otro problema que tenemos es que los pastores sentimos que si toda la atención es acá arriba, mua, en ese caso, papito, conviértete en un payaso, vete a trabajar en el circo. El trabajo nuestro es señalarlos, apuntarlos a Cristo, a la palabra, no a nosotros mismos. Aquí no hay ningún, bueno, usted lo dijo, los secretos de la profesión. Aquí no hay secretos. Pero así lo tratamos. Como para mantenernos un poquito más alto. Esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Pero, regresando a su pregunta original. Bueno, tú regresas a leer los Salmos, los 150, ¿no? Ahora tú ves una perspectiva, un panorama completamente, y ahora es más fácil a continuar en el Antiguo Testamento. Y tú puedes ver los principios. Ellos comienzan a saltar de la página. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, ahora ya eso está en el Nuevo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento. Y es fácil para aplicarlo. Pero muchas veces queremos aplicar algo que no entendemos. Como en la construcción, ¿no? Compraban nuevas herramientas y el tipo no sabía cómo trabajar y quebraba una herramienta que te costaba 1,200 dólares. No te dije que te esperaba. Te voy a enseñar cómo. No, yo sé. Ok, de tu sueldo sale 1,200. Y aprendes rápido. Y aprendes rápido, ¿no? Me comprende. Entonces, es igual aquí. Lo que estoy haciendo a propósito de esta mañana es forzándole a ustedes a ver algo completamente diferente. Y sí cuesta. Yo entiendo eso. Lo comprendo. Dejamos con Abdias, capítulo 1. La visión de Abdias, ¿no? Y de ahí vamos en una crónica, capítulo 18, 19, 20, 21, Josafat, Alia con Acá. Y luego según las reyes, capítulo 1 hasta el 11, la historia de Eliseo. Y luego de ahí regresamos a según las crónicas, capítulo 22, 22, 23. Y de ahí vamos según las crónicas, capítulo 23. Y de ahí vamos según las reyes, capítulo 12. Y luego Joel, capítulo 1, 2 y 3. Y luego regresamos a según las reyes, capítulo 13 y 14, ¿no? El reinado de Joacás. Y de ahí vamos a según las crónicas, capítulo 25, el reinado de Amasías. Y luego vamos según las reyes, capítulo 15, el reinado de Amasías, ¿no? Y luego vamos según las crónicas, capítulo 26, Usías, reina en Judá. Y luego vamos al libro de Amós. Uno, capítulo 1 hasta capítulo 9. Y de ahí vamos al libro de Jonás, de capítulo 1, 2, 3 y 4. Y luego vamos al libro de Oseas, capítulo 1 hasta 14. Y luego otra vez regresamos a los benditos crónicas, ¿no? Según las crónicas, capítulo 27, 28. Y de ahí vamos según las reyes, capítulo 16, el reinado de Acá. Y luego entramos al libro de Isaías, capítulo 1 hasta el 7, la corrupción de Sion. Y luego de ahí vamos al libro de Miqueas. Los primeros siete capítulos ahí. Y de ahí vamos, regresamos al libro de Isaías, capítulo 8 hasta el 25. Y luego vamos según las reyes, capítulo 17. Y de ahí vamos según las crónicas, capítulo 29, 30 y 31. En segunda reyes, capítulo 20, entramos ahí. Y luego regresamos, ahora quiero que tú veas algo, que ahora estamos saltando. En el libro de los Isaías. Porque te recuerda que habíamos comenzado con Isaías, capítulo 1 hasta el 7. Y luego de capítulo 8, 25. Ahora vamos a saltar hasta Isaías, capítulo 38 hasta el 66. Y dice, ¿y qué pasa con los dos capítulos? Espere. Y luego vamos ahí, vamos ahí a según las reyes, capítulo 18. Y luego regresamos a Isaías, capítulo 26 hasta el 36. Y de ahí vamos según las crónicas, capítulo 32. Y luego, como estaba mencionando el hermano Héctor, Salmo capítulo 46, 47 y 48. Es igual como Ángel Baca me está diciendo la pregunta sobre el otro día, sobre el libro de Apocalipsis. Que mucha gente, ellos entran y no salen. Cuando entran, no hayan la salida. Es como el libro de Ezequiel. Tú entras y no hay salida. Es que hay. Yo le mandé a Ángel Baca un bosquejo de 12 páginas, algo así. De 12 páginas, solamente para el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es que yo entro en este libro? ¿Entiendes? Es igual, es igual. Con cualquier libro de la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento, cuando tú te acostumbras a leer la Biblia así, te cambia su perspectiva y aumenta su entendimiento. Su comprensión explota. De ahí vamos a Segundas Reyes, capítulo 19. Luego regresamos a Isaías, capítulo 37. Luego vamos al libro de Nahum, capítulo 1, 2 y 3. Y luego regresamos a Segundas Reyes, capítulo 21. Y luego vamos a Segundas Crónicas, capítulo 33. Y luego vamos a Segundas Reyes, capítulo 22. Luego regresamos a Segundas Crónicas, capítulo 34. Luego entramos al libro de Sofanías, capítulo 1, 2 y 3. Y luego entramos al libro de Jeremías, capítulo 1 hasta el 10. Luego Abacú, capítulo 1, 2 y 3. Y luego a Jeremías, capítulo 11 y 12. Luego regresamos a Segundas Reyes, capítulo 22, 23. Luego vamos a Segundas Crónicas, capítulo 35, 36. Luego regresamos a Jeremías, capítulo 13 hasta capítulo 47. De ahí vamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 1, capítulo 2. Luego regresamos a Segundas Reyes, capítulo 24. Note que las Primeras y Segundas Crónicas, Primeras y Segundas Reyes, Primeras y Segundas Samuel son libros importantísimos. Cuando tú descubres el orden de las cosas. Y luego vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1 hasta el 19. Y luego vamos al capítulo 20 hasta el 23, libro de Ezequiel. Y luego regresamos a Segundas Reyes, capítulo 25. Luego regresamos a Jeremías, capítulo 48 y 49. Y luego de ahí vamos a Ezequiel, capítulo 24 hasta el 25. Y regresamos a Segundas Reyes, capítulo 25. Y luego entramos en Salmos 74, Salmos 79 y Jeremías, capítulo 52. Luego regresamos a Jeremías, capítulo 50 y 51. Y luego el libro de Lamentaciones, capítulo 1 hasta el 5. Luego regresamos a Ezequiel, capítulo 26 hasta capítulo 39. Luego entramos en Daniel, capítulo 3 y 4. Y luego de ahí vamos a Ezequiel, capítulo 40 hasta 48. Luego el libro de Daniel, capítulo 5 hasta capítulo 12. Y luego entramos en Esdras, por fin. Porque Esdras fue uno de los últimos libros que fue escrito en el Antiguo Testamento. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y de ahí vamos a Ezequiel, capítulo 1 y 2. Y luego Zacarías, capítulo 1 hasta 14. Luego Esdras, capítulo 6. Y luego el libro de Esther, 1 al 10. Y luego Esdras, capítulo 7 al 10. Y luego Nehemías, capítulo 1 hasta el 13. Y por fin Malaquías, capítulo 1, 2, 3 y 4. El desafío que le quiero hacer es de leer la Biblia en ese orden. Léelo en ese orden. Más bien, si usted toma... Deja ver. El promedio de... Vamos a decir... Si usted toma 15 páginas al día. Tú terminarías en un año 5,475 páginas de la Biblia. Pero hazlo en esta forma, en este orden. Y su comprensión va a explotar. Porque ahorita tú y yo hemos sido enseñados como mantenernos desconectados en la palabra. Sin saber que así nos enseñaron. Por esa razón, cuando comencé el libro de Levítico, por ejemplo. Y van notando que lo voy llevando por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá. Y regresando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se tiene que conectar. Si solamente hablo de las ofrendas del grano, de cereal, en el Antiguo Testamento, ok, está bien, chévere. En ese caso, vamos a la cafetería y comer un café y ordenar un dólar. ¿No entiendes? Porque no tiene sentido. Pero ¿qué es lo que representa? Esto es lo que quiero que ustedes logren entender. Es aprende cómo acercarse a la Biblia. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Este es el orden que se debe tratar el Nuevo Testamento. Déjenme detenerme. ¿Preguntas? 15 páginas al día. Tú terminas con 5,475 en un año, si lo haces al día. ¿Y sabes qué? 15 páginas, nada. Si es que somos honestos. Pero aquel de nosotros que estamos tan enamorados con nuestra almohada, nos va a costar. Nos va a costar. ¿Ok? Si la almohada es su mejor amigo, yo te va a costar. ¿Entiendes? Pero note bien. La otra cosa que yo hago es leerlo en voz alta. ¿Nunca has notado que tú estás leyendo algo, pero tu mente está corriendo por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá? ¿No? Léelo en voz alta. La gente me hace la pregunta. Bueno, ¿quiero oír la voz de Dios? En ese caso, léelo en voz alta. Tú vas a oír la voz de Dios, ¿no? Y tú vas anotando una gran diferencia en su comprensión. Vamos al Nuevo Testamento. Estas son las historias de la Biblia en el Nuevo Testamento en orden cronológico. Comenzamos con San Lucas, capítulo 1 y 2, el nacimiento de Juan el Bautista. Luego vamos a Mateo, capítulo 1, nacimiento de Jesús, ¿no? Donde trata toda la genealogía, ¿no? Mi esposa hizo una serie de enseñanzas de la genealogía. ¿Cuánto tiempo te tomó? Semanas y semanas, ¿no? Y donde ella, lo grabaste. Donde ella grabó todas las enseñanzas en Mujeres de Enfoque. Ella tiene todo Mateo. La gente ven, ah, y pierden toda la riqueza que está en esa genealogía. Ella leó y se me recuerdo, por semanas y semanas, ella estaba enseñando versículo por versículo. Y de ahí te forzaba a ir por aquí, que por allá, por toda la Biblia. So, ese es el orden. Y luego Mateo, capítulo 2. La visita de los magos. Y luego vamos, regresamos a Juan, capítulo 1. Luego regresamos a Mateo, capítulo 3. Juan el Bautista, que él prepara el camino. Luego vamos a Marcos, capítulo 1. Juan el Bautista, prepara el camino. Y luego regresamos a San Lucas, capítulo 3. Juan el Bautista, prepara el camino. Y luego Mateo, capítulo 4. La tentación de Jesús. Luego Lucas, capítulo 4. La tentación de Jesús. Y luego San Lucas, capítulo 5. Jesús llama a los primeros discípulos. Y luego regresamos a Juan, capítulo 2, 3 y 4. La boda de Canaá. De ahí regresamos a Mateo, capítulo 5, 6 y 7. El semón del monte. Y luego regresamos a Mateo, capítulo 8. Jesús, ministra en Galilea. Y luego regresamos a Marcos, capítulo 2. ¿Ves? Nunca está leyendo los evangelios, ¿no? Dice, pero dice aquí, dice aquí, dice aquí. La misma cosa. No entiendo. Pero la perspectiva es distinta. Por ejemplo. El libro de Mateo fue escrito a los judíos. Los judíos creyentes. Entonces, el lenguaje, ¿ves? Tiene los conceptos hebreaicos ahí en ese lenguaje que se usa porque se está dirigiendo a ellos. Si tú vas a Marcos, ¿no? ¿A quién se está dirigiendo? A los romanos. Si tú puedes ver una gran diferencia, ¿no? Porque Marcos fue el secretario de quién. De Pedro. Y Lucas fue el secretario de quién. De Pablo. ¿Me entienden? Son Marcos. Es más corto. ¿No? Más reducido. Y llega al punto, al grano, a las cositas. Porque los romanos no entendían un sinfín de cosas. No porque no eran inteligentes. Es que no vinieron de la cultura de los hebreos. So, Marcos está llegando. Pedro está dando la palabra directamente a ellos. Y luego, Lucas, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A una mezcladura de quién? ¿Quién eran los helenistas? Los griegos. Judíos. Mitad griego, mitad judíos. Se habían casados, ¿no? Y judíos que fueron creados en una cultura dominante de qué. De los griegos. Más bien, para esa época, cuando estamos leyendo aquí. Ellos no estaban leyendo el Antiguo Testamento, como tú y yo conocemos el Antiguo Testamento. No lo habían leído en hebreo. Habían perdido su idioma. Habían sido conquistados por Roma. Y la cultura por ley era griego y el idioma era griego. So, ellos estaban leyendo el libro, como tú y yo lo conocemos en el Antiguo Testamento, en griego. La Septujinta. Es la versión griega del Antiguo Testamento. Cuando llega Cristo a caminar en la tierra, es la única cosa que ellos conocían. Se les tiene que alcanzar a ellos, ¿con qué? Con el Evangelio también. So, San Lucas, el lenguaje es dirigido a ellos. Y luego Juan, el Evangelio de Juan, ¿a quién se está dirigido? A todos, a los gentiles, la mayor parte. ¿Me entiendes? Ahora, el mismo evento en Mateo, Marcos y Lucas. Dice, ¿por qué se repite? Porque hay una distinta perspectiva. ¿Me comprende? ¿A quién se tiene que dirigir? Y esto es importante entendiendo especialmente los evangelios. Permíteme. Permíteme la pizarra para ilustrar el asunto aquí. Este, años y años y años atrás. Este, nuestra hija estaba en un accidente de carro. Y me recuerda en la corte, escuchando todo el asunto. Pero esto nos ayuda a acercarnos especialmente a los evangelios. ¿Ok? Tú puedes tener un accidente aquí. Pero si usted está, va a ser que Juliana está aquí. Ella ve el accidente de este punto de vista. ¿Vamos a decir que milagros? Ella lo ve de este punto de vista. Y vamos a decir que Laura está aquí. Ella lo ve de este punto de vista. ¿No vende? ¿No? Y sabemos que la reina, ¿no? Francesa, ¿no? Ella lo ve de este punto. Ok. El juez pide su testimonio. Y ella va a decir que ella vio el carro doblar aquí. De ese punto de vista. Milagro dice que ella lo ve, ella solamente vio parte aquí su punto de vista porque había otros carros que estaban caminando así. Yoliana le dice yo vi claramente que vio vuelta aquí y este carro vino de recio y le pegó. Pero Yoliana dice el sumafro estaba en rojo. Reina dice no vi el sumafro. ¿Me comprende? Solo que tú tienes aquí que Laura va a decir otra cosa. Pregunta. ¿Reina estaba mintiendo? Ok. ¿Yoliana estaba mintiendo? Ok. ¿Reina estaba mintiendo? ¿Milagro estaba mintiendo? ¿Sí? Mira que le hiciste. Te ganaste un montón de amigos. Vamos. Ok. O sea ahora la verdad es su punto de vista es importante. No es que alguien necesariamente está mintiendo. Su punto de vista como vio la cosa esto es solamente lo que nunca mira mi visión era limitada de esto. Hay un bus que está caminando otro carro que viene había gente que estaba cruzando un camión que viene por ahí no estaba prestando atención a ese sumafro estaba prestando atención a este ¿me comprende? No es que alguien está mintiendo es que el punto de vista y la perspectiva es distinta. Esto es lo que pasa con los cuatro evangelios. Dice pero si alguien se está contradiciendo no ¿a quién se está dirigiendo? Marcos se va dirigiendo a los romanos ¿no? Lucas a los helenistas judíos y griegos Juan está hablando al mundo a los gentiles el lenguaje que él usa es completamente diferente dice pero alguien se está contradiciendo no es así si tú entiendes este concepto por eso por eso los evangelios sinópticos así es el nombre ¿no? que en otra palabra para compararlos ¿por qué? y la gente dice alguien está mintiendo aquí no hombre no es que está mintiendo es que es algo distinto su punto de vista pero esa razón en una corte de ley ¿no? el juez quiere saber de todos dice ok dibujar eso ahí quiero ver lo que están viendo ahora él tiene un cuadro completo para tomar una decisión y lo que tú descubres que muchas veces este en un accidente no culpan a alguien obviamente alguien tuvo la culpa pues la culpa no está basada en los sentimientos está basada en la evidencia y la evidencia es que el testimonio ¿no? y si cuando hay un sinfín de testimonios que aparentemente se están contradiciendo ellos dicen hay una ley de ella que dice no culpa que las circunstancias llegaron hasta un punto un bus pasó de rápido se comió la luz roja ¿no? el camión paró ¿entiendes? el otro viene se lanza porque él tiene la luz verde pero este no puede este no puede ver que la luz cambió porque el camión lo está bloqueando hay un sinfín de cosas que tenemos que entender y algunas veces por esa razón las compañías seguras dicen no culpa la compañía dice pagamos este y pagamos este ¿me comprende? no tiene que huir pagamos este y pagamos este porque se puede ver luego cuando sacaron las cámaras en los videos es cierto ¿a quién tú vas a culpar? ¿me comprende? bueno si tú entiendes ese concepto esto es lo que pasa cuando entramos en lo que nosotros conocemos en nuestra Biblia el Nuevo Testamento que realmente no es el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento los evangelios son el Antiguo Testamento es la transición es la transición del Antiguo y comienza honestamente comienza en el Libro de los Hechos el Nuevo Testamento pero no te puedo convencer porque mi Biblia dice aquí comienza el Nuevo Testamento ¿me entiende? ¿me comprende? eso es parte del desafío que tenemos ¿pregunta? este este no estaba ¿sabes qué? te voy a recomendar hablar con Belisario y así con Estusata recuerda que le mandé a ustedes este yo creo que fue tres enseñanzas en el chat algo así porque fue adentro de eso que fue la pregunta ¿me entiende? los últimos concilios antes del año antes más o menos 500 530 años atrás algo así o 75 cuando se imprimió la primera Biblia ok tomaron la decisión de formarlo o de poner un formato conforme conforme a temas a temas y por esa razón por todo el mundo la Biblia se encuentra con dos columnas y nunca lo cambiaron hay algunas que lo tienen así pero son raras procesos ahora la mayor parte son dos columnas en todos los idiomas y era un solo tamaño porque en esa época había solamente un solo tamaño de papel no es como tú vas a la tienda hoy día y tú puedes comprar un sinfín de tamaños o sea había uno ellos buscaron la forma como acomodarlo todo y decidieron de ponerlo por tema y esto es leirónico lo pusieron por tema para asegurar que lo tenían todo y por el temor de no de no fallar una palabra una tilde una jota porque el orden era del rey si te falta una tilde una jota te matamos él tuvo que asignar a alguien para imprimirlo porque hizo un llamado y todos dijeron no no nosotros no queremos meterlo en ese paquete bueno cuando ellos ordenó le puso la espada a alguien bueno ellos tuvieron que hacerlo porque no había otra opción ellos dijeron bueno pero ellos tenían que entender lo que estaban imprimiendo así se lo presentaron y el rey Santiago porque es en inglés King James y ellos dijeron bueno muy bien y la tradición ha sido que así se imprime así se imprime hasta la fecha así pero es nuestro trabajo el púlpito de enseñar al pueblo como acercarse a la Biblia o no no sé por qué no lo hacemos no entiendo por qué es una tragedia que no lo hacemos vamos a terminar aquí vamos a donde dice Mateo capítulo 5 6 y 7 Semón del Monte de ahí vamos a Mateo capítulo 8 Jesús ministra en Galilea luego regresamos a Marcos capítulo 2 Jesús ministra en Galilea y luego vamos a Juan capítulo 5 el estanque de el estanque de el estanque de Beceda y luego regresamos a Mateo capítulo 12 los milagros de enseñanza de Jesús y luego vamos a Marcos capítulo 3 y luego vamos a San Lucas capítulo 6 ahora nota bien milagros, milagros, milagros y milagros ¿ves? y luego vamos a Mateo capítulo 11 donde Jesús responde a los discípulos de Juan de ahí vamos a San Lucas capítulo 7 donde Jesús responde y luego regresamos a Mateo capítulo 13 donde Jesús narra las parábolas y Marcos capítulo 4 y San Lucas capítulo 8 ¿ves? son igual 13, 4 y 8 y luego vamos a Mateo capítulo 9 los milagros de Jesús y luego Mateo capítulo 10 Jesús envía a sus doce discípulos luego regresamos a Marcos capítulo 6 Juan el Batista es decapitado Mateo capítulo 14 luego igual y luego vamos a Lucas capítulo 9 donde va a alimentar los cinco mil y luego regresamos luego vamos a San Juan capítulo 6 donde alimenta los cinco mil y luego regresamos a Mateo capítulo 15 ¿no? enseñanza de Jesús y luego Marcos capítulo 7 la enseñanza de Jesús luego Mateo capítulo 16 ¿ves? Jesús anuncia su muerte Marcos capítulo 8 Jesús anuncia su muerte Mateo capítulo 17 la transfiguración Marcos capítulo 9 la transfiguración Mateo 18 enseñanza de parábolas de Jesús capítulo 10 y 11 de San Lucas la enseñanza de las parábolas de Jesús este la y luego vamos a Juan capítulo 7 8, 9 y 10 donde él enseña la fiesta de los tabonáculos y luego saltamos y regresamos a San Lucas capítulo 12 capítulo hasta capítulo 17 7 ¿no? y luego regresamos a Juan capítulo 11 y ahora tú puedes ver algo muy similar aquí en los en los evangelios sinópticos ¿no? que es y tú puedes ver Mateo capítulo 19 20 viaje final a Jerusalén Marcos capítulo 10 viaje final a Jerusalén San Lucas capítulo 18 el viaje final a Jerusalén y luego regresamos a Mateo 21 la entrada triunfal ¿no? que es el el domingo de de Ramos ¿no? ¿no? que tenemos y luego Marcos capítulo 11 la misma cosa San Lucas capítulo 19 la misma cosa Juan capítulo 12 y 13 la entrada triunfal o sea ahora tú puedes ver los cuatro ahí y luego regresamos a Mateo capítulo 22 23 24 ¿no? la enseñanza de las parábolas de Jesús y luego Mateo capítulo 25 26 la enseñanza de las parábolas de Jesús Marcos capítulo 12 y 13 la misma cosa San Lucas capítulo 20 y 21 el jueves ante la pascua ¿no? y luego entramos a Juan capítulo 14 17 y luego vamos ahí vamos a Mateo 27 y luego Marcos capítulo 14 y 15 traición y juicio crucifixión de Jesús y eso lo pueden ver en San Lucas capítulo 22 y 23 y luego Juan capítulo 18 y 19 y Mateo 28 la resolución de Jesús y Marcos 16 la resolución de Jesús y San Lucas capítulo 24 la resolución de Jesús y capítulo 20 y 21 de Juan la resolución de Jesús entonces ahí tú tienes los cuatro evangelios y luego entramos en el libro de los Hechos la ascensión y luego invertimos un poquito más de tiempo en el libro de Hechos capítulo 2 hasta capítulo 12 Hechos capítulo 2 hasta capítulo 12 el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés y luego saltamos a Santiago capítulo 1 el orden la carta de Santiago capítulo 1 2 3 y 4 5 porque quien fue Santiago el hermano verdad el estaba presente y luego de ahí vamos Hechos capítulo 3 hasta 18 y luego vamos a Pirbená Tensos los primeros 5 capítulos ahí luego entramos según la Tensos capítulo 1 al 3 la carta de Pablo a los Tensos y luego regresamos a Hechos capítulo 19 y luego Primera Corintios los 16 capítulos ¿no? y luego Gálatas capítulo 1 hasta el 6 luego Hechos capítulo 20 regresamos a Hechos capítulo 20 y luego Romanos el libro de Romanos entra aquí en orden luego vamos según la Corintios capítulo 1 hasta el 13 luego regresamos a Hechos capítulo 1 hasta 28 luego es el libro de Efesios los primeros 6 capítulos ¿no? y luego el libro de Filipenses luego el libro de Colosenses luego Filimón luego Primera Timoteo capítulo 1 al 6 y luego Primera Pedro capítulo 1 al 5 y luego entramos al libro de Tito ¿no? el libro de Tito y luego Segunda Timoteo capítulo 1 al 4 luego Segunda Pedro capítulo 1 hasta el 13 luego el libro de Hebreos ahora en nuestro formato esto no tiene sentido como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia y luego Judas ¿no? Judas que es carta de Judas ¿no? y luego la Primera Epístola de Juan los 5 capítulos Segunda Epístola de Juan Tercer Epístola de Juan y por fin Apocalipsis ¿no? porque Juan es el último autor él es el último autor ¿no? que está escribiendo ¿no? porque fue el último que murió a los casi 95 o 98 años algo así por ahí en su edad yo creo que que si usted se acostumbra a leerlo ahí va a cambiar su perspectiva completamente de cómo acercarse a la Biblia ¿no? ¿preguntas? Correcto Sí Ya pero no entendemos eso en cómo está formado en nuestra Biblia no lo entendemos Una cosa sería el tiempo en que fue escrito y otra cosa es que en ese momento en que fue escrito narran hechos Ya tú te mira termina con su pensamiento Entonces otra vez por ejemplo Juan el Apóstol escribió su Evangelio en el primer siglo como usted dice bueno no es la historia entonces pero Juan escribió el libro en el primer siglo revelado por el Espíritu Santo en nada hechos antes de la creación de la creación Correcto Por esa razón te recuerda la semana pasada que le entregué este donde te pongo las más o menos las fechas cuando fue escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento te recuerda eso pero en este lo que acabamos de hacer es verlo en su orden histórico cuando sucedió en que orden sucedió ahora cuando fue escrito es algo diferente ok y ese es el punto que tú estás llegando por esa razón decidí entregarle este también la semana pasada donde le dije no ahora esta semana vamos a entrar en los detalles históricamente el orden cronológico y esto es lo que se confunde la gente no se olvide que cuando yo estaba escribiendo ya habían sucedido las cosas el orden si tengo que escoger entre las fechas cuando fueron escritas y el orden de los acontecimientos yo tengo que llevarme por el orden de acontecimientos ¿me comprende? esto es lo que yo tengo que hacer ¿entiendes? esto es lo que me ayuda a mí pero esto es importante para mí porque la gente quiere discutir bueno eso es un libro antiguo que no tiene sentido a ver históricamente si nosotros tomamos aquí en Cusco por ejemplo en Perú donde estamos hablando de una ciudad por ejemplo aquí de que tres mil años Cusco ¿se imagina eso? ¿cuántas ciudades que tú tienes tres mil años? nosotros estamos viviendo en la antigüedad de la antigüedad en un lugar que tiene tres mil años mínimo registrado y aceptamos los detalles de la historia de los incas incuestionables ¿cierto? pero aquí estamos hablando del registro de la Biblia mínimo mil cuatrocientos cuarenta y cinco años antes de Cristo hasta la fecha estamos hablando de tres mil quinientos y pico de años y de repente la Biblia no es veraz pero en la universidad le dicen a los evolucionistas le dicen bueno nosotros tenemos instrumentos para medir algo de sesenta millones de años de edad ¿qué instrumento existe? ¿qué puede ser eso? eso es pura teoría teoría ¿no? eso tenemos que entender por esa razón esto es importante y esto especialmente cuando yo topo con los jóvenes ese es el grupo singular más terco especialmente los que están en la universidad porque ya se las saben todas tienen todas las respuestas pero no conocen la pregunta y cuando fuimos a evangelizar y estuve enfrente de la universidad yo y el hermano José Cajuarín un peruano que estaba conmigo por años más de treinta años conmigo en los estados estuvimos aquí evangelizando y nos metimos con los profesores en la puerta y ellos estaban bueno no lo había pensado así vale más que lo piense bien esto es importante en entender pero si yo tengo que escoger entre los dos voy a agarrar este el orden eso me ayuda a mí bastante entender porque da una apariencia de contradicción o confusión por lo menos porque no entiendo porque aquí y los libros que a la gente le gusta evitar números primera segunda crónica primera segunda reyes segunda Samuel no los quieren tocar porque no entienden el orden dicen pero dijo la misma cosa no de otra perspectiva pregunta antes de tomarle break muy bien vamos a tomar nuestro receso no entiendo no entiendo